Ciudad de México, la compañía Danza Joven de Sinaloa ofreció la segunda función de la coreografía Días de Tierra. La tarde de este viernes 27 de julio en el foro La Caja en la Exesmeralda, la tierra te atrapa, te envuelve y al mismo tiempo es el medio de comunicarse. Esa es la premisa de la pieza en la que siete bailarines reflejan lo que es vivir de una forma árida. Se trata de una propuesta de la coreógrafa española Carmen Berner, quien partió de una obra de Julio Cortázar titulada Viaje al Sur, que refleja el camino por donde todo el mundo pasa. La Tierra, en días de tierra suceden cosas, los días son segmentos que van pasando, donde los personajes florecen y adquieren sus peculiaridades. Foto, cortesía, la coreografía se caracteriza por su naturalidad y organización en escena, lo cotidiano de las acciones y lo poético del movimiento. Además, es justo la tierra un elemento que acompaña a los intérpretes que la esparcen por el suelo para luego danzar sobre ella, levantando nubes de polvo. Un aspecto que llama la atención es el empleo de la dramaturgia dentro de la danza que se refleja en la gestualidad y diálogos de los bailarines. Como parte de su gira en la Ciudad de México, la agrupación con 10 años de trayectoria también se presentó en el Espacio Cultural Un Teatro. La compañía Danza Joven de Sinaloa nació en 2007 bajo dirección de Llorina Gutiérrez. Cuenta con un repertorio que incluye obras de Jaciel Neri, Mauricio Nava, Alonso Alarcón, Jaime Camarena, Vladimir Rodríguez, Marco Antonio Silva, Adriana Castaños, Javier Basurto, así como de los mismos integrantes de la compañía. Foto, cortesía, su propuesta escénica reconoce e incluye la diversidad de lenguajes que enriquecen y propician la evolución creativa de la danza. Fue finalista de la 31 edición del premio INBA UAM, en cuya participación se hizo mención del destacado desempeño de sus intérpretes. Ha colaborado en dos importantes coproducciones con compañías como Apoca Poc de México y Provisional Danza de Madrid y ha realizado giras nacionales e internacionales participando en importantes festivales y temporadas de danza. En esta nota, Ciudad de México Danza Joven de Sinaloa Días de Tierra.